¿Graba esta mierda? Si Ah bueno, hola Si estamos acá en el Planetario Juntada de Youtubers Boludeando acá Hola Diego ¿Como estas Diego? Saluda Diego Hola Hola de la puta que te parió Ah si, que lindo ¿Cuántos están las cometas? Esta del perro mas grande Salen 20 Si Y esta sale 40 digo Ajá Todas estas, 30 pesos Esta de Pinguino, Batman De multicolor como esa Dale Dale La pelota ahí Bueno mas tarde después vamos eh Listo dale Listo gracias Y me rompieron el culo Ay que lindo, ahi esta Fredito con su photoflogger Hola de nuevo, te vengo a romper las bolas Hola ¿Tara? Adda Definición del pato Ahora, ya El pato es un animal que vive en el jungla Y le gusta andar en auto porque es amarillo Y tiene la radiación del sol a favor Porque es un pato mutante y tiene una loncherita Porque estoy mirando una ranchera ¿Como te llamas? Pato Oh no me conté con un down No Ah 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 A ospisa de Carfun Se están muriendo Natalia Que descansa Che Maldito Sale 40 pesos al al cometa Es una mierda no? Que cometa Al cometa esta vendiendo Allá lejos Uno Dos Uno Uno Si viste Uh Si Estas con cartas Si Yo los traje 2, 3, 4, 5, 5 Ahí está, como Capitán Subasa Y vos también, vos vendés remera de Marito Kids? No, yo ya la compré, está acá ¿A dónde la compraste? Y cuando estaba vendiendo acá en el planetario hace mucho Ah, esos lugares piratas que te venden como a 100 pesos, ¿no? No, la compré a él, a mano propia Pero, ¿te diste cuenta que tal vez haciendo esa remera se hizo anteriormente una paja? No, 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 ahora sí Bueno, este es pegar un pelotudo para la consola Nintendo 64 Y nada ¿A dónde fue? Yo, ¿qué? ¡No! Algodón, algodón y algodón Son tan ricos sabores Comelos todos Tomá, comé galletas ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Masticala! ¡Pero masticá las galletas! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Tragá primero! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! Aprendé a grabar pelotudo y aprendé a comer ¡Aprendé a comer! ¡Primero tragá y después hablá! ¡Ahora te jodas! ¡Ahora fumá, ahora fumá! ¡Tasco de mierda! ¡Uy, perdón! ¿Cuánto está el ping? Cinco pesos ¿Cinco pesos? Pings y trucox para la familia A ver, ¿qué tenés? ¡Ey, casi! ¿Te estás robando, no? ¡Un pedo! ¡Son grandes! ¡Hola! ¿Vos vas a comprar pins? ¡Ya que mierda hiciste con los cinco pesos! Sí, voy a comprar pins y trucox para la comunidad si tuve! ¡Aaah! 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 ¡Ata! ¡Hola, ¿qué tal? Buen día! ¡Cuando el corazón hay nuestra fuerza, déjalo salir! ¡Usted es la pasión y tenga la ganas de vivir! ¡De huélleste, huélleste, huélleste! ¡Puede soñar! ¡Abre tus alas, aquí está la libertad! ¡Vamos! y no pierdas tiempo escucha el viento el canto a lo que vendrá no es tan difícil que aprendas a volar que lindo, mira ahí vos tenés alguna canción para cantar? no